Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Segundas Vísperas Domingo Segundo de Adviento Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Jesucristo, Palabra del Padre, Luz eterna de todo creyente, Ven, Señor, porque ya se hace tarde. Ven y escucha la súplica ardiente. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo, y trajiste, viniendo a la tierra, esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, sólo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María, la Iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y de madre, y reúne a sus hijos, los fieles, para juntos poder esperarte. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro, y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Salmo 109 Antífona Miren, viene el Señor con gran poder sobre las nubes del cielo. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene el Señor con gran poder sobre las nubes del cielo. Aleluya. Salmo 113b Antífona Aparecerá el Señor y no faltará. Si tarda, no dejen de esperarlo, pues llegará y no tardará. Aleluya. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Por tu bondad, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, no tiene voz su garganta. Que sean igual los que los hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Los fieles del Señor confían en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga. Bendiga a la casa de Israel. Bendiga a la casa de Aarón. Bendiga a los fieles del Señor, pequeños y grandes. Que el Señor los acreciente a ustedes y a sus hijos. Benditos sean del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres. Los muertos ya no alaban al Señor, ni los que bajan al silencio. Nosotros sí, bendecimos al Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aparecerá el Señor y no faltará. Si tarda, no dejen de esperarlo, pues llegará y no tardará. Aleluya. Cántico de Apocalipsis Antífona El Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él vendrá y nos salvará. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alaben al Señor sus siervos todos, los que lo temen pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él vendrá y nos salvará. Estén siempre alegres en el Señor, otra vez se lo digo, estén alegres, que su bondad sea conocida de todos, el Señor está cerca. Responsorio breve, Muéstranos Señor, tu misericordia. Muéstranos Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Muéstranos Señor, tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muéstranos Señor, tu misericordia. Cántico evangélico. Antífona. Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Aleluya. Preces, hermanos, oremos a Cristo, el Señor que viene a salvar a todos los hombres, y digámosle confiadamente. Ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, que por el misterio de la encarnación manifestaste al mundo la gloria de tu divinidad, vivifica al mundo con tu venida. Ven, Señor Jesús. Tú que participaste de nuestra debilidad, concédenos tu misericordia. Ven, Señor Jesús. Tú que en tu primera venida viniste humildemente para salvar al mundo de sus pecados, absuélvenos de todas las culpas cuando vuelvas de nuevo con gloria y majestad. Ven, Señor Jesús. Tú que lo gobiernas todo con tu poder, ayúdanos por tu bondad a alcanzar la herencia eterna. Ven, Señor Jesús. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, alegra con la visión de tu rostro a nuestros hermanos difuntos. Ven, Señor Jesús. Con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, digamos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Te pedimos, Dios misericordioso, que en nuestra alegre marcha hacia el encuentro de tu Hijo no tropecemos en impedimentos terrenos, sino que guiados por la sabiduría celestial merezcamos participar de la gloria de Aquel que vive y reina contigo. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.